Cuando uno se pone a estudiar los nombres de diferentes ciudades y localidades en América Latina, no es de extrañar que el nombre de Santiago aparezca en muchas de ellas. Santiago de Chile, Santiago de Cali en Colombia, Santiago de Querétaro en México y Santiago de los Caballeros en la República Dominicana son algunas de las ciudades más destacadas de América Latina que llevan este nombre. Se estima que hay más de 100 ciudades en América Latina que llevan el nombre de Santiago y ante tal asombrosa cantidad, cabría preguntarse ¿Por qué tantas ciudades en América Latina se llaman Santiago? Eso es algo que veremos en el video de hoy. La repetición del nombre Santiago en tantas localidades no es tan solo una coincidencia, sino que refleja una profunda influencia cultural, histórica y religiosa que se remonta en la época de la colonización española. Las ciudades de Santiago de Atitlán en Guatemala, Santiago del Éstero en Argentina, Santiago de Chile y Santiago de los Caballeros en la República Dominicana son solo algunos ejemplos. ¿En honor a quién hay tantas ciudades con el nombre de Santiago? Todas estas ciudades se llaman así en honor a Santiago de Cebedeo, también conocido como Santiago el Mayor. Este apóstol es el patrón de España y muchas ciudades en América Latina fueron nombradas en su honor debido a la devoción de los conquistadores y colonizadores españoles. Santiago de Cebedeo es conocido como Santiago el Mayor para distinguirlo de otro apóstol llamado Santiago, que era primo de Jesús. Santiago el Mayor es una figura central en la historia cristiana y tiene una conexión única con la península ibérica. Según la tradición, Santiago desembarcó en España, que comprende las actuales España y Portugal. Se dice que predicó el Evangelio en esta región, estableciendo las primeras comunidades cristianas. El impacto de Santiago no solo se limitó a su vida y obra, sino también que fue crucial después de su muerte. La tradición cristiana sostiene que sus restos fueron trasladados a Compostela, donde se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela. Esta catedral se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación cristiana, conocido como el Camino de Santiago, y atrajo a peregrinos de todo el mundo durante siglos. La figura de Santiago cobró aún más importancia durante la Reconquista, el período histórico en el que los reinos cristianos de la península ibérica lucharon para recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. Durante estas batallas, Santiago el Mayor fue representado como un guerrero celestial, que apareció en el campo de batalla, conocido como Santiago Matamoros, ayudando a los cristianos a obtener la victoria. Esta representación no solo reforzó su estatus como santo patrón de España, sino que también lo convirtió en un símbolo de unidad y resistencia para los cristianos en toda la península. Dada la importancia de Santiago el Mayor para los españoles, no es de extrañar que los conquistadores y gobernantes coloniales llevaran consigo esta devoción al nuevo mundo. A medida que establecían ciudades y asentamientos en América Latina, muchos fueron nombrados en honor al santo, perpetuando su legado en estas nuevas tierras. La tradición de nombrar ciudades después de figuras religiosas era una forma de traer la cultura y las creencias españolas a América, sirviendo como una conexión simbólica entre lo que se conoce como el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. Por ejemplo, Santiago de Chile, la capital de Chile, fue fundada en 1541 por el conquistador español Pedro de Valvidia, quien nombró la ciudad en honor a Santiago para invocar su protección y bendición sobre el nuevo asentamiento. El legado de Santiago el Mayor no solo se refleja en la toponomía de América Latina, sino también en la cultura y la historia de la región. Las festividades y celebraciones en honor a Santiago, como el Día de Santiago, el 25 de julio, son comunes en muchas partes de América Latina, donde se realizan procesiones, misas y eventos culturales para celebrar su vida y legado. La prevalencia del nombre de Santiago en América Latina es un testimonio de la profunda influencia que la figura de Santiago el Mayor ha tenido en la historia y cultura de la región. La devoción a este apostol no solo refleja la herencia religiosa de la colonización española, sino que también destaca la conexión histórica y cultural que une España con los países hispanoamericanos. ¿Sabías acerca de la figura de Santiago el Mayor? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte, comentar y darle like al video. ¡Gracias por ver el video!